hola amigos que tal como están les quiero presentar una aplicación que hace muchos años está en el mercado es una aplicación una app totalmente gratuita que se llama hot three words es una aplicación hecha por unos ingleses que dividieron todo el planeta tierra en pequeñas en una cuadrícula en una cuadrícula de tres metros por tres metros es muy interesante esta aplicación porque uno puede en nuestro caso salimos a detectar podemos tener alguna emergencia y necesitamos que alguien nos venga a auxiliar entonces nosotros mandamos directamente desde la aplicación esa dirección que son tres palabras y nos puede ubicar cualquier persona en un cuadrado de tres metros por tres metros también nos sirve esta aplicación como para cuando nos encontramos algún objetivo interesante queremos volver al mismo lugar en ese lugar marcamos con la aplicación del punto exacto donde nosotros estamos y en un cuadrado de tres metros por tres metros es mucho más fácil llegar el día de mañana ustedes quieren venir a ese mismo lugar ubican en su programa en su app la dirección de tres palabras y directamente el sistema con google maps lo lleva exactamente al lugar donde ustedes tomaron la imagen o la fotografía o pusieron las coordenadas de esas tres palabras acá les voy a pasar un pequeño resumen con algunas imágenes de lo que se trata la aplicación bueno espero que les guste mucho más fácil que todos las mares saltan las ocasiones o no los souripped맛 que nos